Chicoparcierto.com ¡Po, po, 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 po! ¡Actitud María Marte una vez más! ¡Otra ofensiva cultura para el mundo entero, oíste! ¡Y para los que no creía! ¡Hijo mío, qué mundo lo ha tocado pa' caminar! Una de las cosas destacables que yo particularmente empecé el grupo simultáneamente con una militancia en la agrupación Hijos, que es una agrupación de derechos humanos que nuclea a hijos desaparecidos, exiliados, asesinados durante la última dictadura militar. Y bueno, para mí siempre el grupo fue como otra vía también, otra herramienta de militancia, de lucha, de transformación. Desde un principio, desde que yo conocí a Malena y estaba en la otra formación, me pareció que de movida se tocaban temas que... que bueno, que era imposible dejar de pasar por alto. Tenemos también nuestra parte, ¿no?, que cumplir, nuestro rol. ¿Podemos asumirlo o podemos mirar al costado? ¡Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar! ¡Una tierra soberana soy! ¡Ay, las razas me queman o me voy a arrodillar! ¡Como bomba detonada! ¡Ocelerada metida a la base ya no me retiene! ¡Mengo arrebatada pa' hacer lo que pasa! ¡Rapiando, rimando, peleando, pensando, bateando, cortando, poniendo mal duelo! ¡Y te dando vista al canta de... ¡Gracias!